En estas extrañas situaciones que suelen darse en el mundo de la música, tenemos el caso de dos cantantes y compositores de gran talento que llegaron de manera póstuma a las listas de popularidad, y el primer caso en relación es el de Otis Redding, un cantante nacido en el estado de Georgia quien pues grabó el tema llamado Sitting of the Dock of the Bay en 1967, y a las pocas semanas, o más bien a los pocos días, pues inició una gira por el norte de Estados Unidos y el 10 de diciembre de 1967 el avión en el que viajaba se desplomó sobre un lago allá en el estado de Wisconsin, donde pues Otis Redding falleció instantáneamente El tema Sitting of the Dock of the Bay llegó al primer sitio de las listas de popularidad a las pocas semanas de esta tragedia El otro caso que lo tenemos con este gran cantante llamado Jim Crossy, Jim Crossy pues era un músico de folk que batalló muchísimo para ingresar, para entrar al ambiente de la música y pues tuvo varios hits menores, sin embargo pues poco después de una presentación allá en el estado de Louisiana, esto fue el 20 de septiembre de 1973 pues Jim Crossy tomó un avión rumbo al estado de Texas, pero la nave a poco a despegar se desplomó, donde Jim Crossy falleció instantáneamente A las pocas semanas pues el tema Time in a Bottle, tiempo en la botella, llega de manera póstuma al primer lugar de las listas de este, el gran gran Jim Crossy Este es un corto, cortesía del cassette de hoy, soy Oscar Fernández, que estén todos bien, hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video